Bienvenidas y bienvenidos a nuestra quinta sesión asíncrona, en la que abordaremos el tema de redacción de textos con citas. Analicemos un caso bastante conocido. En el 2016, la señora Trump dio un discurso en el que tomaba algunas de las ideas de la ex primera dama de en ese entonces, Michelle Obama. El discurso de Michelle Obama fue pronunciado en el año 2018. Si observamos las frases que han sido resaltadas, podemos ver que las ideas son o idénticas o, si bien no están expresadas exactamente con las mismas palabras, se refieren al mismo contenido. ¿Qué debió hacer la señora Trump si decidió usar las ideas del discurso de la señora Obama en el suyo? ¿Qué habría sido lo correcto? Respondiendo a la interrogante anterior, lo que debió haber hecho la señora Trump es citar el discurso de la señora Obama. Una cita es la presentación, sea de forma textual o sea de forma resumida, de las ideas expresadas por otros autores y que nos sirven de apoyo cuando construimos nuestros textos. Las citas pueden ser citas directas o citas indirectas. Cuando son directas, se trata de la reproducción literal, textual, de alguna información extraída de alguna fuente. Esta información puede ser texto, gráfico, cuadro, imagen, etc. El punto es que, cuando incluimos en un texto de nuestra autoría información tomada textualmente de otra fuente, se debe citar de manera directa. Y la forma de citar varía según la norma o estándar que se esté aplicando, APA, ISO o Vancouver. En esta tabla podemos observar algunas consideraciones formales para el uso de las citas directas según las diversas normas o estándares. Por ejemplo, solo en el caso de APA ocurre que hay una diferencia en el formato para las citas directas según su extensión. Si la cita tiene menos de 40 palabras o más de 40 palabras en APA, hay una diferencia en su formato, lo que no ocurre ni para ISO ni para Vancouver. En el caso de ISO y Vancouver, siempre el texto citado de manera directa o textual va entre comillas. En el caso de APA, a veces sí y a veces no, eso depende de la extensión. Solo en el caso de APA, la referencia bibliográfica breve o su versión corta se coloca al lado de la cita, antes o después de esta. En el caso de ISO y Vancouver, no hay un formato diferente de la referencia. En el caso de ISO y Vancouver, en cambio, no se coloca la referencia bibliográfica del texto, sino un número. Un número que permite identificar la fuente que está siendo citada. Como se indicó, en la norma APA, existen dos formatos diferenciados para las citas directas dependiendo de la extensión de éstas. Cuando el texto citado tiene hasta 40 palabras, éste se escribe entre líneas y entre comillas. No tiene un formato especial, salvo las comillas. La referencia del texto citado se puede presentar de dos maneras. Indicando a los autores antes del texto citado y al final del texto citado, entre paréntesis, solamente se coloca el año de la fuente citada y la página de donde se extrajo el pasaje citado. O también podría ocurrir, como vemos en el ejemplo de la derecha, que se coloque el texto citado entre comillas y al final de éste la referencia en su versión corta, indicando autor, año y número de página. Según la norma APA, cuando el texto tiene más de 40 palabras, éste va a tener un formato especial, aunque el texto citado no va a aparecer entre comillas. El formato especial consiste en que el párrafo está colocado con un punto aparte, con un tipo de fuente más pequeña, con un interlineado menor o simple y con un margen izquierdo mayor. La referencia puede colocarse al final de la cita entre paréntesis, como se ve aquí, Brunner, 2002, página 2. O, como en el caso anterior, el autor del texto citado puede indicarse antes y al final del texto citado ya solamente se coloca entre paréntesis el año y la página. En el caso del estándar ISO, al insertar una cita textual, el texto citado debe ir entre comillas y no requiere un formato especial, salvo las comillas. Al terminar las comillas, entre corchetes se coloca un número que refiere a la fuente que está siendo citada, tal como esta fuente aparece en la página de referencias o de bibliografía. Luego de este número 1, se coloca coma y el número de la página de donde se ha extraído el pasaje citado. En las referencias, se coloca el orden en función de cuál fue la primera fuente que se citó, la segunda, la tercera, etc. La norma Vancouver es muy similar al estándar ISO en relación con las citas directas. Es decir, el texto debe ir entre comillas siempre, sin ningún formato especial, y al final del texto citado se coloca un número que remite a la página de referencias o de bibliografía. La diferencia con ISO es que este número se coloca con un superíndice y no se indica el número de la página de donde se extrajo el texto citado. Las citas directas son resúmenes, paráfrasis o interpretaciones de alguna información tomada de alguna fuente. No por el hecho de ser resúmenes o paráfrasis, debe olvidarse que se trata aún de información que le pertenece a un autor distinto de nosotros, y por lo tanto, siempre debe colocarse, de alguna manera, la referencia a dicho autor. Así como para las citas directas, según cuál sea la norma que se esté aplicando a país o Vancouver, la forma de presentar la cita indirecta tendrá sus propias características. Para las citas indirectas, todas las normas o estándares tienen en común que el texto citado no se coloca entre comillas, por no tratarse de un extracto textual o literal. En el caso de APA, se puede colocar la referencia al texto citado al inicio o al final de éste. Puede colocarse al final del texto citado la referencia, como se indica en nuestro ejemplo de la izquierda, entre paréntesis, Villa y Poblete, 2007, página 43. O, como en el ejemplo de la derecha, como sostienen Diña y Poblete, y entre paréntesis, el año y la página de la fuente que corresponde a estos autores. Y a continuación, se presenta el resumen o la paráfrasis de las ideas de estos autores. En el caso de ISO, la cita indirecta se presenta, igual que en APA, sin comillas, pero al final del texto citado, el resumen o la paráfrasis, se coloca entre corchetes un número, el mismo que remite a la página de referencias y a la fuente a la que corresponde dicho número. En este caso, la fuente número 2 correspondería al texto de Villa y Poblete. En el caso de Vancouver, ocurre algo similar a lo que ocurre con el caso de ISO. El texto citado encuentra su referencia en un número. En el caso de Vancouver, este número se coloca como un superíndice. Y este número remite a la página de referencias o bibliografía y a la fuente a la que corresponde, en nuestro ejemplo, el número 2. Nuevamente, los autores Villa y Poblete. Veamos un ejemplo a partir de dos publicaciones en Twitter o en Facebook. Una primera publicación del 12 de abril dice, cuando uno ve a un político o política que quiere estar en absolutamente todas las mesas de trabajo en las que se discuten los proyectos para ayudar a personas afectadas económicamente por el COVID-19, consulto, muchas ganas de trabajar o cómo se le llama a eso. Y luego vemos una publicación en Facebook del 13 de abril, es decir, posterior. Podemos leer que el contenido es exactamente el mismo, salvo por una frase que aparece en medio y que dice, se enoja si no sale en la foto de la mesa de trabajo. ¿Qué debió hacer la persona que hizo la publicación en Facebook en este caso? Sin duda debió haber citado. Y debió ser una cita directa o indirecta. Si leemos con atención, vemos que se trata de una copia textual, por lo tanto, debió ser una cita directa. ¿Por qué crees que puede haberse hecho esa publicación? ¿Por qué se puede haber hecho esa copia? Podría haber muchas razones. Podría ocurrir que la persona que hizo la publicación el 13 de abril considere que se trata de una idea muy interesante, que le parece volver a replicar. O puede ser que simplemente coincide con la idea y le parece que para expresar la misma idea podría retomarla. Pero en cualquiera de estos casos, cualquiera sea el caso, o porque la persona que hizo la publicación el 13 de abril tiene poca creatividad para escribir sus propias ideas, cualquiera sea el caso, lo que debió haber hecho es citar y hacer referencia al tuit del 12 de abril. Como resumen de lo que hemos trabajado en esta sesión, recordemos que las citas son reproducciones ya textuales, ya resumidas, de información extraída de alguna fuente y que incorporamos en un trabajo o texto que es de nuestra autoría. Las citas pueden ser directas cuando se trata de una reproducción textual o literal de la información, o indirectas cuando se trata de una reproducción que supone un resumen o un refraseo de las ideas. En cualquiera de los dos casos, si no queremos incurrir en una falta contra la probidad académica o en plagio, debemos hacer un reconocimiento de la fuente que ha sido citada, mencionando, según el estándar o norma, los autores, el autor, la página o lo que corresponda según cada tipo de cita y según cada tipo de estándar o norma.